Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. En el municipio de Tame se construye un sector peatonal y vehicular para transitar hasta la Villa Olímpica. La Administración Departamental realiza unas obras para el embellecimiento de unos senderos peatonales y vehiculares en el municipio de Tame. Un kilómetro tendrá de senderos sobre la Villa Olímpica. Bueno, esto corresponde al contrato 322 de 2017, construcción de circulaciones peatonales y vehiculares, sector Villa Olímpica, Monsoleo, Los Lanceros. Esta obra incluye la pavimentación de la carrera 28 entre calles 15 y avenida Aeropuerto y acceso al Colegio Liceo Tame. El sendero peatonal costa de un kilómetro, cuya sección tiene 2,50 metros y 3,50 metros con zonas verdes. Esta obra es financiada por la Gobernación de Arauca, mediante la Secretaría de Planación Departamental y la Alcaldía Municipal de Tame. Según el contrato de esta obra, los recursos provienen del sistema de regalías. Los recursos provienen de regalías en el municipio y los otros son del gobierno departamental. Esta obra inició en el mes de abril, este sendero peatonal longitudinal sobre el costado norte de la calle 15, vía al batallón del municipio de Tame, inicia en el Liceo Tame, acceso posterior, continúa por la biblioteca municipal, sigue a la urbanización covital y termina en el Monumento a los Caballos. Allí se destacan las obras de urbanismo y la protección al peatón que transita por el sector. Se destacan las obras de urbanismo, la protección a peatones del municipio de Tame, mucho niño que transita, que va a las diferentes disciplinas deportivas que hay en la Villa Olímpica. Este escenario es bastante ocupado por los tameños y con esto controlaríamos el problema de accidentalidad para los peatones del municipio. En dos meses esta obra será entregada a los habitantes del municipio de Tame. ¡Suscríbete al canal!